Esta sequía de tinta y de lluvia Este viento que nos transporta Que nos traslada de hoja en hoja Que trae el frío del desierto De las islas Y del estrecho Un viento mojado que hace que la ropa tarde más de dos días en secarse En mi patio no da el sol Mi casa está orientada al norte Y por eso los árboles me crecen torcidos Y no puedo tener más sedas con flores Mi casa Es gris Y está rodeada de rejas porque mi casa es mi castillo Y ojalá se hunda Ojalá se hunda y no queden de ella ni los cimientos Yo vivo en un cementerio con vistas al cerro Lo tengo justo encima de mi techo Por las noches Los fantasmas se levantan de su sombra Atraviesan las paredes Salen de los baúles y de los cuentos infantiles Cuchichean entre sí Se visten de galas Se disfrazan de vivos Y malgastan sus energías Escondiéndome el tabaco Las especias Y el vino Habla con los fantasmas de amar bajío No se les pregunta Se aprende escuchando Como en Comala Nadie quiere echar a los muertitos de la casa gris Nadie se atreve a cerrar la losa Y a salir de esta matriz que nos engorda de pena y de congoja Lo humano pesa más que el espíritu La vanidad retuerce las meninges de los vivos Que se aprietan con los puños las sienes Cada vez que oyen arrastrar sus propias cadenas Todos en esta casa tenemos miedo al olvido Terror al desapego de los bienes materiales Pánico a despendernos de los mundanos A soltar a los muertos A seguir viviendo Pavor a destruir un pasado Que nos mira a través de las cuencas vacías De un esqueleto ócre Que nos señale con el dedo Tú no me cuidaste 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 ¡Basta! ¿Hasta cuándo el permanente llanto? ¿Hasta cuándo las canciones fúnebres? ¿Hasta cuándo paganas danzas De toquillas, batas y canasúes? ¿Hasta cuándo esconder la nariz Cada vez que vuelo su perfume? Aprieto mi mano contra el esternón Cada vez que no puedo respirar Y lo hago por temor al vacío Que el corazón me puede dejar Si sale despedido Este corazón marcosío Apretado de trapos de dolores Ensuciados de ausencia Un corazón tan acostumbrado a amar A quien no puede tener Que ya ama por inercia Y no por placer Como esos pájaros Que ondulan el aire Y sin apenas mover las alas Yo no tengo alas A volar nunca aprendí Tuve que abandonar el nido por cojones De manera fortuita Incierta Sin herramientas Sin manual de instrucciones ¿Cuántas guerras han pasado? ¿Cuántas leguas habré caminado Sin salir de la habitación de un hospital? A un paso que yo doy Otro da veinte Y seguro que no me coge Pero mañana Mañana me echaré a la calle Yo no quiero estar encerrada Soy Adela Aunque no tengo un vestido verde Y a un caballo Soy capaz de poner de rodillas Con la fuerza De mi dedo meñique Cuando el techo se hunda Por el peso del cementerio A mí la casa No se me cae encima Por eso quiero creer Qué pena Qué pena Que no me crean Ni mis muertos No se me cae encima